Hola que tal amigos de Depor Perú, les saluda Antonio Chernichef, comencemos con los titulares. La MLS deberá ceder a los seleccionados, tras aclaración de la FIFA. La Europa League, equipo de Cristian Benavente, quedó en el grupo de Tottenham. ¿Cuándo jugará Perú? El calendario de la selección peruana en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Esto y más en nuestro noticiero de hoy, 2 de octubre del 2020, comencemos. La semana pasada se creó gran incertidumbre cuando la MLS notificó a ciertas selecciones sobre su negativa, para ceder a los jugadores que militan en esa liga, para la participación de los mismos en las eliminatorias sudamericanas con sus respectivos países. Ante lo sucedido, la Comebol envió una carta a la FIFA, exponiendo lo sucedido. Esta mañana, la mayor entidad del fútbol mundial emitió un comunicado pronunciándose al respecto y aclarando que las selecciones podrán contar con los futbolistas de manera habitual. Cabe precisar que la selección peruana convocó a 6 jugadores que actualmente militan en la MLS, que son Pedro Galese, Alexander Callens, Edison Flores, Raúl Ruiz Díaz, Marcos López y Jordi Reina. Por otro lado, siguen llegando los extranjeros. André Carrillo y Miguel Trauco se sumaron a la sesión de entrenamiento de este jueves, provenientes de Arabia Saudí y Francia, respectivamente. El grupo comandado por el Tigre de Areca viene trabajando desde el día lunes. Renato Tapia estará arribando al Perú en las próximas horas, una vez concluido el duelo entre Celta Vigo y Barcelona. El mediocampista nacional emprenderá el viaje hacia nuestro territorio. Los futbolistas que militan en México, como son Anderson Santamaría, Pedro Aquino y Yoshimari Otún, se integrarán al Combinado Nacional después de disputar la fecha 13 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Por otro lado, el fútbol cruzará los caminos de Cristian Benavente y José Mourinho en la ronda del grupo de la Europa League. El volante presentado el último jueves en el Royal Antwerp de Bélgica, se medirá contra el Tottenham de Gary Bale, dirigido por el estratega portugués. Las de Asturias y Ludo Górez de Bulgaria completan esta zona del certamen. El mediocampista peruano y The Special One coincidieron en el Real Madrid hace unos años. El jugador formaba parte de la filial de la Casa Blanca y el DT se encargaba del conjunto profesional, que tenía estrellas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Kaká, Marcelo, Luka Modric, Mesut Ozil y entre otros. En el 2012, Mourinho consideró a Benavente en algunos entrenamientos del primer equipo. El chaval compartió con la estratega Luso y los grandes futbolistas anteriormente mencionados. El jugador nacional todavía tiene recuerdos de aquella inolvidable experiencia en sus primeros años en este deporte. Por otro lado, la selección peruana arranca su camino en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, este jueves 8 de octubre. Cuando le toque enfrentar de visita a Paraguay y luego en Lima, donde recibirá a Brasil, aquí te contamos los horarios y fechas exactas de ambos compromisos, para que no dejes de alentar al equipo de todos. La primera fecha le tocará de visita a Perú, será el 8 de octubre, Paraguay vs Perú, en el Estadio Defensor del Chaco. El horario será a las 5 y media hora peruana, el árbitro será Néstor Pitana, el argentino. Las televisoras que lo transmitirán serán Movistar Deportes y América Televisión en señal abierta. La segunda fecha será de local, el miércoles 14 de octubre, Perú vs Brasil, en el Estadio Nacional de Lima, en el horario 7 de la noche, hora local, árbitro Julio Buscañán, chileno. Y las televisoras que lo transmitirán serán América Televisión y TV Movistar. Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.